O sea, yo creo que son más patadas de ahogado del vicepresidente para tratar de justificar lo injustificable, o sea, la constitución la hemos leído no solo, sino que con un grupo de abogados expertos en materia constitucional, y es que no necesita ni siquiera ser experto para poder entender lo que la constitución dice, o sea, es que hay claramente más de cuatro artículos en la constitución que bloquean cualquier intento de reelección presidencial. Tan claro es que han tenido que echar mano de la destitución de los magistrados de la sala, de lo constitucional, para poder habilitar lo que está prohibido en la constitución, o sea, pusieron al final cinco monigotes en la sala para poder avalar la reelección presidencial, que claramente era prohibido. Tan prohibido era que el mismo Félix Ulloa lo decía en el pasado y lo aclaraba y lo explicaba que era prohibido. El mismo presidente de la república muchísimas veces lo dijo en entrevistas públicas que no se podía continuar después de los cinco años y tan así que tuvieron que quitar a la sala verdadera para poner a monigotes en el puesto y justificar una reelección que viola totalmente la constitución de la república. Es que el perfil y los requisitos están también establecidos en la constitución y que son exactamente los mismos requisitos y perfiles que debe cumplir el presidente de la república y el vicepresidente de la república. Eso está claro. Yo, yo, bueno, ya a mí ya nada me sorprende de ellos realmente. Yo creería, no sé por qué, pero me huele a que volverán a violar la constitución con la designación de estas personas. Y según usted, ¿dónde considera usted que se establecida la reelección del segundo periodo presidencial en lo que dice la sentencia de la sala o la constitución? No, en la constitución no. Definitivamente la constitución es sumamente clara que está prohibida la reelección presidencial y la sentencia de la sala. Pues no sé cuál sala, porque para mí no existe sala desde el primero de mayo del dos mil veintiuno, porque al final la sala de lo constitucional fue destituida y tomada por el gobierno de la república, en donde han impuesto cinco personas que son totalmente obedientes al presidente y han avalado de una forma totalmente irregular una habilitación de una reelección que está en contra de la constitución. ¿Cómo ve el papel del tribunal supremo de la ciudad? ¿En qué materia? ¿En materia de lo que está haciendo o en materia de esto de la reelección? Porque el tribunal claramente creo que ya los magistrados lo han dicho, que ellos van a acatar las resoluciones de la sala. Yo en eso digo que discrepo con el tribunal, porque en muchas cosas los acompaño, pero en esto sí discrepo porque no sé de cuál sala. O sea, vuelvo a insistir con el tema y creo que ellos de alguna manera sí podrían justificar el no acatamiento de una resolución que es ilegítima totalmente.